Un pueblo mío de hermosas flores En ti yo pienso a cada hora Peñasa en ti pelle plaguea Acuara quise yo peaseba Sin nato bailan de Yohua Acuara quise yo peaseba Sin nato bailan de Yohua Gente humilde y muy honrada Es en la pastora de Mboyeré Le pido al cielo en este canto Tobén de Cicereño en Agüe Aunque yo vivo de ti muy lejos Ayer canguima cochepepo Iré muy pronto a visitarte Penel Cicereño en Yohua Iré muy pronto a visitarte Penel Cicereño en Yohua Música Música Aquí termina mi humilde canto Porcosire más Cicereza Yo soy tu hijo agradecido Este homenaje queda grabado Se la pastora de Beguara Porque tú eres un paraíso Oremos llegó a base de Paraguay Porque tú eres un paraíso Oremos llegó a base de Paraguay Un pueblo mío de hermosas flores Oremos llegó a base de Paraguay